Pero ahora vamos a ver esa oferta electoral que hay para la alcaldía en David. Allí sale de inmediato en este momento Antonio Araúz, él va por el Partido Revolucionario Democrático y el Molirena. También está Felipe Rodríguez del Partido Popular y por la alianza para mi mismo sede está Joaquín de León. También por el partido Alianza Luis Barría, esto es para la alcaldía de David. Hay más candidatos para que usted pueda elegir. Por RM está Juancín Morales y también por el Partido País, Jorge Rodríguez. Está Martiniano Vega por Otro Camino Panamá y por la parte independiente está David Dimas. Esta es la oferta de alcaldes en David. También por la libre postulación está Faustino González.